La línea que dirijo el año 2013 se llama Estudios Socioculturales de la Educación Física, las Práticas Corporales y la Salud. Es un grupo que está integrado por estudiantes, por regresados y por docentes. Hace el foco en la perspectiva de las ciencias humanas y sociales, desde el área disciplinar que se va a parar. Y intenta desnaturalizar este vínculo que ha sido construido históricamente entre la educación física y la salud. Algunos de los integrantes que están participando de la línea abordan la cuestión de la salud y el espacio público, la ideología de la normalidad, fuertemente vinculada al tema de la discapacidad, también cuestiones vinculadas a la promoción y en realidad la revisión de la promoción pensada como una producción de salud. La línea toma distancia de la perspectiva hegemónica de la salud, fuertemente asociada a la medicina, que ha sido históricamente construida en el campo de la educación física, porque la educación física surge bajo el paraguas de la medicina. Todo este discurso vinculado a la OMS, a la promoción de la salud, a la salud como la mejora de determinadas capacidades, fuertemente asociado al organismo y a la mejora del físico, a la mejora del organismo, a la mejora de la performance, al ir a más, siempre ir a más, desafiar el riesgo. En la actualidad, bueno, estamos intentando incursionar en esta perspectiva más desde las prácticas corporales, donde el vínculo con el otro, en definitiva, es donde se pone en relieve, se pone de manifiesto, y desde una mirada muchísimo más amplia de la salud, que podemos rastrear incluso en algunos filósofos, en esto de pensarnos como seres políticos, en definitiva, sujetos políticos, se prioriza el vínculo con el otro. La salud no como un ser viviente, sino la salud como un ser político. ¡Gracias por ver el video!